Casi una decena de conciertos típicos de estas fiestas pondrán cartel a la celebración de la Navidad en Ingenio durante los próximos días. En poco más de una semana, la Plaza de la Candelaria, las dos iglesias y el Teatro del Centro Cultural Federico García Lorca servirán de escenario a villancicos y melodías populares protagonizadas por grupos y escuelas del municipio. La primera cita la tendremos este jueves 15 de diciembre a las 8 de la tarde, con la participación de Amidahue, la coproducción Membus Arte y la Fundación Auditorio y Teatro de las Palmas de Gran Canaria nos presenta su función de invierno en Ingenio, bajo el título Cartas a mi madre por Navidad. El espacio elegido es el Teatro del Centro Cultural Federico García Lorca y las entradas están disponibles en www.en3.es al precio de 5 euros. El siguiente punto de nuestro recorrido navideño será la Iglesia Nuestra Señora del Buen Suceso en Carrizal. En este emplazamiento, la agrupación folclórica Los Salineros llevará a cabo su encuentro de villancicos a las 7 y media de la tarde del viernes 16 de diciembre y la coral Chelisodalis nos osequiará con su concierto de Navidad el sábado 17 a las 8 de la tarde. De vuelta a Ingenio, la Plaza de la Candelaria ofrecerá también el sábado día 17 de diciembre otro concierto de Navidad. Esta vez estará a cargo de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Con acceso gratuito, la Sociedad Musical nos regalará un repertorio navideño que podremos escuchar a partir de las 9 de la noche. El calendario continúa llenando la agenda y el lunes 10 y 19 de diciembre la Unidad de Música del Mando Aero de Canarias ha elegido el municipio, dando así respuesta a los vínculos existentes con la Villa Ingeniense para su tradicional concierto a la población de la isla de Gran Canaria. Comenzará a las 7 de la tarde y se llevará a cabo en el Teatro del Centro Cultural Federico García Lorca. El teatro seguirá albergando más sonidos navideños el 20 de diciembre a las 8 de la tarde con el recital de Villancicos que nos propone la Escuela de Folclore Manolito Sánchez. Mientras, el día de Navidad, la Agrupación Cultural Coros y Danzas de Ingenio cierra nuestro recorrido con el 31º recital de Villancicos. Tendrá lugar a las 8 y media de la tarde después de la misa en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria.